Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy le voy a hablar de Dios y mi familia, lo más sagrado. Jorge Romney fue un famoso pintor inglés. Desde su niñez demostró que tenía un sentido artístico excepcional y se dedicó a pintar cuadros históricos, de la naturaleza y mayormente retratos. En su juventud anduvo de villa en villa y de ciudad en ciudad pintando retratos y vendiéndolos por unas cuantas monedas. Se enamoró de una señorita y se casó con ella. Entonces uno de los admiradores de Jorge dijo que era una lástima que se hubiera casado, porque se dedicaría más a su esposa que a su arte y por esto fracasaría artísticamente. Al saber esto, Romney se separó de su joven esposa y se dedicó a la pintura. Viajó por Francia, por Italia y regresó a Londres. Poco a poco había adquirido experiencia, habilidad y prestigio. Fue muy solicitado para pintar retratos de personajes célebres de Londres. Todo eso le dio fama y dinero. Pasaron los años y Jorge Romney envejeció y enfermó. Juntó las cosas que podía llevar consigo y se encaminó hacia el norte del país, donde había quedado su esposa y se reunió con ella. Amorosamente lo recibió y lo cuidó con ternura hasta que murió. Después alguien dijo que el corazón y el amor de la esposa de Jorge Romney eran mucho más valiosos que todos los cuadros que él pintó. Es lamentable que hoy muchos le dan más importancia a sus triunfos personales que a la familia. ¿Qué sabemos si Dios permite la crisis actual para que paremos un poco el ritmo acelerado que llevamos y le demos la importancia de vida a nuestro hogar? ¿De qué nos sirve trabajar por los sueños propios o de otros? Dedicarnos tanto tiempo a un trabajo o a una empresa y descuidar lo más sagrado que tenemos en la tierra después de Dios, la familia. Al final, cuando nuestras fuerzas se agoten, cuando ya no seamos útiles laboralmente, lo que nos quedará es nuestro cónyuge o hijos. ¿Será que ellos no se recibirán o nos despreciarán por no haberles dedicado tiempo? Pero lo más catastrófico es haber vivido en la tierra y no haber tenido en cuenta a Dios. Jesús dijo, ¿de qué les sirve ganarse el mundo entero y perder la vida eterna? ¿Habrá algún valor terrenal que compense la pérdida del alma? Mateo capítulo 16 versículo 26. Para que aprenda más de las sagradas escrituras, escuche Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet, nuevocontinente.org. ¡Hasta entonces!